En cuanto a la distribución, podemos decir que indudablemente tenemos muchas oportunidades de mejora en la parte financiera y técnica de las sedes, pero no podemos dejar de destacar que actualmente servimos a través de las distribuidoras de electricidad el 98% de la demanda de energía. Los apagones se producen por avería. Hoy en nuestro país no hay apagones financieros.